¡Holanda! 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 Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes Para el niño de Belén Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Pide el niño de Belén Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida No pidas agua a mi piel Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos tienen tupios, que los ríos tienen tupios Y no se puede beber Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve